¿Qué implica esto antes de hacer la simulación? ¿Qué implica esto? El hecho de inyectar material en el nariz que sea permanente a diferencia del ácido hidrógenico como que se deshace el ácido hidrógenico y el ácido hidrógenico no se queda pegado en las estructuras uno lo saca como si fuera un gelecito es algo bueno, no pues sencillo, sino que no afecta lo que está alrededor sino que solamente se encapsula y uno lo puede sacar fácilmente, pero las materiales como el metacrilato o lo que generalmente inyectan queda permanente eso se queda pegado a las estructuras de adentro, entonces a veces es muy difícil quitarlo, incluso para quitarlo a veces implica lesionar o lastimar otras estructuras para poder quitar ese material, entonces es lo que hace una hernoplastía con rellenos tan complicada, técnicamente hablando es una hernoplastía que técnicamente es más difícil, es mucho más laboriosa porque hay que quitar ese material lo más que se pueda y reestructurar lo que el material pudiera haber causado como daño, esa es la parte que ponemos complicada de la cirugía